El Gran Premio Super Sprint Haciendo su presentación para el Gran Premio Super Sprint Estupenda Propiedad de Jorge Vallejos Yertur Ancho Alegre, representante de Salto del Guairá Al cuidado de Lucio Fernández Estupenda Damperry Haciendo su presentación para el Gran Premio Super Sprint ¿Cómo se llama? Secretaria Secretaria Propiedad del Estuelo Overo Al cuidado de Dani Báez Y representando a la ciudad De Billetas Para Ley Secretaria Párenmelo Cuatro